Amigos, amigas, buenas tardes, les saluda Patricio Proaño de Munay TV, el programa Informalmente con desde Bacaritambo acá en Otavalo. En esta ocasión, pues próximos a la fiesta del yamor como estamos, con dos personajes que se han caracterizado sin duda alguna por quererle a este Otavalo profundo, a este Otavalo eterno y por quererle a una de las manifestaciones culturales conocidas a nivel nacional e internacional, la fiesta del yamor, septiembre. Y les he pedido que hablemos de anécdotas ocurridas durante muchos años acá en esta festividad septembrina. Así que, Galo, bienvenido. Gracias Patricio. Alberto, bienvenido. Patricio, como siempre un gusto, un gusto con todos. A ver, vamos, yo recuerdo algunas anécdotas, pero los invitados son ustedes, pero quiero iniciar con esto, ¿no? Lucho Paredes, un personaje alguna vez con los fuegos artificiales pasó algo. ¿Qué es lo que ocurrió, por favor? Bueno, eso ocurrió en el año 2004, cuando se hizo por primera vez la banda integrada, banda integrada institucional de unos nueve municipios, tres bandas militares y dos bandas de la Policía Internacional. Al cerrar el desfile previo al pregón, porque hay una mala interpretación de lo que es el pregón, habíamos tenido planificado el ingreso de la banda integrada, interpretando canciones de compositores y autores no tabaleños. Y al llegar, teníamos nosotros ya, cuando empiece a tocar, no hay como tablarlo la banda, 40 segundos. Y que a los 40 segundos iban estallar tres baterías de juegos pirotécnicos, criollos, eran voladores. Y el encargado de esta situación era nuestro buen amigo Luis Osvaldo Paredes Davila. Lucho Paredes. Y el, atrás de la pileta del rumiagüe, no se percate, creo que estaba fumando. Y se le va una chispa, se le va el tabaco ahí. Y el rato que antes que empiece, la banda integrada, para, 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 pues no sabían qué es la gente, qué es lo que pasaba, y los voladores por todos lados. La guerra. La guerra que pasó. Y sale Lucho Paredes con toda la cara negra. Pareciendo Lucho Animado. Chamuscada. Chamuscada por el humo de la pólvora de los voladores que estaban preparados para la banda integrada. Y temblando. Temblando. Pero fue, de alguna manera, parte del mundo. Y pasó por desapercibido. No hubo ninguna desgracia personal. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Galo, esto de la banda integrada marcó un hito porque realmente fue un hecho que hizo que nuestros corazones, de todos los otavaleños, de todos quienes asistimos a ese fregón, la tierra más rápido, más fuerte. Sí, obviamente, la banda integrada, hay que reconocer, fue una idea de Alberto, no como de las muchas que he tenido brillantes para el tema de fiestas. Yo lo que recuerdo no es una anécdota jocosa, sino más bien muy emotiva, porque cuando pasó la banda integrada, yo vi llorar a los señores concejales. Me recuerdo al licenciado Patricio Guerra, uno de los que lloraba de la emoción, porque sí fue estremecedor en el momento que sonaba la banda frente al perfil municipal. Y toda la gente se quedó con la sorpresa, porque no esperaba en realidad eso. Y lo bonito que uno de los, del bombo, no sé de cuál banda era, de una banda militar, no se me acuerdo de cuál era, se había agarrado unos piquetes durante el tema del recorrido. Y cuando estaban tocando el fiesta en septiembre, empieza a salirse de la formación, es realmente militar que tienen las bandas, y empieza con el gordito a golpear el bombo, y todos los de los bomboes de las bandas integradas le siguieron, empezaron a hacer la culebrita. Y eso fue el éxtasis del bombo. La cereza del pastel. Hermoso, ¿no? ¿Cuántas bandas fueron? A ver, en la primera vez. Ocho municipales, tres militares y dos de la Policía Nacional. Más de una cuadra. Eran exactamente 474 músicos. ¿A quiénes obviamente se les envió las partituras con la debida antelación? Se trabajó ahí con el entonces director de la banda, que era Luis Soto, y se trabajó desde el mes de junio, antes de las fiestas. Se cogieron partituras de compositores rotavaleños, y se hizo doble trabajo. El uno, el protocolario político con las autoridades de esas instituciones, y el otro, el musical artístico con los directores de las bandas. Y nos dimos el lujo de traerle al maestro Riva de Neira, director de la banda municipal del Distrito Metropolitano. Y a él se le pidió como favor, como favor, de que él dirija esta gran banda. ¿Por qué mal genio? Mal genio. Pero es que te digo. Mal genio. A propósito de Lucho Paredes, también presidió algunos desfiles. Sin pensar, también presidiendo. A ver, a ver, cuéntenos cómo fue eso. Yo creo que como muchos otavaleños nos encanta el amor, y festejamos antes, durante y después. Ya. Y para unos dos o tres pregones, Lucho Paredes se había anticipado en festejar, antes del desfile del pregón. Y cuando salía el pregón, pues Lucho escucha a la banda municipal que iba encabezando el desfile, y el del sitio donde estaba compartiendo con sus amigos, se sale, ¿por qué no? Porque él tenía que trabajar en el pregón. Se sale a presidir, y ahí con su jocosidad, presidiendo y haciendo sus piruetas delante del desfile. Pero parece que papá se percató que alguien estaba ahí y dijo, ¿quién es? Cuéntenos, cuéntenos, para eso es este programa. Bueno, eso ya comentarios y palabras internas de la familia, que yo creo que no vale decirles. No es muy oportuno, ¿no? A la final era Lucho, un personaje, un desintido amigo. La banda de instrumentos andinos también, que fue una cosa que igual emocionó. Pero antes que nada, yo más bien quería, me acordé de golpe de otro personaje de las fiestas. Que en un momento yo siempre digo, habrá que hacer un reconocimiento que es el stepcolo, al stepcolo, que yo me acuerdo en qué año fue que se presentaron el grupo Galleta, algunos grupos ya en el cierre de fiestas en el Partido Municipal. Y el stepcolo había sido como siempre parte, como un mecenas de las fiestas. Siempre desde afuera, ¿no? Nunca él tuvo una designación en los comités, pero era el piñón ese que movía. Y el stepcolo, claro, como ya pasaba la fiesta, empezado a tomarse los traguitos. Toma, toma los traguitos. Empezamos, diría yo. No, no. Y cuando ya terminaba la... O sea, en el éxtasis de la música, y la gente que vibraba, golpe de cinco o seis de la tarde, pues el stepcolo se sube y estaba agarrado un vaso de whisky y se le chorrea el vaso de whisky. Se riega el pantalón para abajo. Y no le importa, se sube a darse un discurso para la gente. Y yo estaba listo. Y parecía que se había hecho pipí y la carmelita le jalaba de la basta para que se baje el pantalón. Bueno, se bajó. Total, al otro día que se acabó la fiesta, todo. Esa noche se acabó la fiesta, pero no asomaba el stepcolo. Un mes quedó guardado. Le habían indicado los videos. Se moría de la vergüenza. No salió. No salió nada. Pero a propósito del stepcolo, también hay otra anécdota. Cuando vinieron los príncipes y recién se estrenaba el asunto del humo. La máquina de humo. La máquina de humo. A ver, no sé cuál de los dos. Si Alberto o Gano pueden conversarnos. Lo que sé es que alguna cuestión de la máquina de humo no funcionó y estaba previsto de que salga el humo. Era la novedad. Era la novedad. Los príncipes vinieron con una batería. Hablamos de más de 30 años atrás. Eso era en el antiguo Colegio República. Había una batería que era la primera, que era muy grande y tenía luces. Entonces, cuando el flaco Soto tocaba, la batería era una maravilla. Y a propósito había un anécdota del flaco Soto también. Y creo que habían programado con la máquina de humo y no salía la máquina de humo. Así es que el stepcolo... Pleno evento. Pleno evento. El stepcolo pega la carrera a la ferretería. Reverbero eléctrico. Olla y agrega el agua y aventador. Y azúcar, porque con eso se prende. Aventando para que salga el humo. Pero era un humo muy casero, obviamente. Y también los príncipes... Pero hubo el humo. Y había una... Tenían en las cajas musicales unas cosas que daban las vueltas. Las vueltas. Una silueta de colores. Era impresionante. Realmente era impresionante. Y me acuerdo, no sé en qué año fue Alberto, que se fue la luz, pues, estando tocando los príncipes. Se va la luz. Y el flaco Soto se mandó como 10 minutos solo de batería. Solo de batería. Ah, caramba. Solo de batería. Cubrió ese bache. Y la gente más bien se emocionó. Hasta que... Hasta que... Pero 10 minutos es muchísimo. Muchísimo. Claro. Un minuto cubrir es muy difícil en un evento en vivo. Del famoso grupo Los Príncipes, como anécdota. Mucha gente que no sabe, ¿no? Eran dos de los... O de los... Entre los principales del flaco... Soto. Aparte, el flaco... El seco guerrero. Ah. Patricio Martínez. Y obviamente Claudio Jacome. Pero el seco guerrero no era de los... Sí, estaba... Organizaba... Él era el que le ayudaba al... Al... Claudio. Lo que sucede es que el uno hace la orquesta, luego los duques. Y el otro, Patricio Martínez, hace los reyes... Los reyes malos. Los reyes malos. Pero artísticamente ya dejaron de llevarse. Ya no había ese diálogo, esa comunicación. Ya no coordinaban. Y jamás los duques tocaban donde tocaban los reyes malos. O los reyes malos jamás tocaban donde tocaban los duques. Y recuerdo clarito... A muerte. A muerte. Fiestas del amor, 1998. Y las fiestas tuvieron un bajón impresionante. No había prácticamente fiestas. Pasaron desapercibidas. Una desorganización total. Y Stepko nos llama, dice, ve, dice, eso no está bien, por Otavalo. Veamos algo al menos para que el segundo sábado de las fiestas haya algo para la gente. Que la gente se divierta. ¿Qué hacemos? Dice, ve, yo sé, yo pongo una orquesta. Hablemos con la Adelita Rueda y pongamos otra orquesta. ¿Pero a quién es para que llame la atención de la gente? Todo Otavalo ya hablamos, pasamos la voz. Sin estar en programas de las fiestas. De que existía el mano a mano los duques, reyes malos y Otavalo. Cuando eso en ninguna parte del país se dio porque no se llevaban. Irreconciliables. Irreconciliables. Entonces, Stepko hace como ferretería Bosna un contrato artístico con los reyes malos, con Patricio Martínez. Y hacemos nosotros con Adelita Rueda e Ilenza, un auspicio, un contrato con los duques, con el seco guerrero. Se les puso condiciones separadas, independientes, todo. No sabían. No sabían. Y lo único que ellos sabían es que el contrato era en Otavalo, en el Parque Bolívar a tal hora. Punto. Y no había nada para ese día. Pero llegan los camiones y llega un camión de la una orquesta, llega el otro camión de la otra orquesta. Y dice, aquí es, pero es nuestra tarima. Sí, sí, ponganlo los equipos. El de la otra orquesta, pero es nuestra tarima. Sí, sí, ponganlo los equipos. Cuando llegan los principales de las dos orquestas, no, yo no toco aquí. Yo no toco aquí, no tengo por qué tocar. Un ratito, con el respeto que ustedes se merecen, aquí hay dos contratos. Y ustedes respetan los contratos y aquí está la fuerza pública. Y para eso les cuento que tuvimos un problema con la policía municipal. Porque lo que sirvió a esas fiestas fue para el Parque Bolívar llenarle de casetas de pílsenes. Le habían llenado todo el Parque Bolívar de casetas. Y con el Estepco fuimos, ya era un buen amigo oficial de la policía nacional. Hicimos a la fuerza de sacar todos, porque dijimos, ese es un evento que auspicia la empresa privada, la ciudadanía, a Otavalo. No fue del municipio, era la ciudadanía la que hizo ese evento. Le sacamos a la fuerza todas las casetas de pílsenes del Parque Bolívar, cerramos y les pusimos a las dos orquestas. Y a la final tuvieron que cumplir, CED, 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 CED. Uno mejor que otro. Uno mejor. CED está parando. Adverándoselo. Y fue, yo estimo en ese entonces, no sé, unas 3 mil a 5 mil personas, pero espectacular. Yo creo que eso posiblemente Otavalo ya no vuelva a tener. No, hablando de contratos. Ustedes decían, hace un momento esto me hace acuerdo de... Sí, hablando de contratos y de hacer respetar los contratos. El Alberto es protagonista de un contrato. Una de las Marías, se hace el contrato con Los Colonialos, Núñez y Paulina Tamay. Niño Naranjo también. Bueno, se hace los contratos. Y claro, querían uno salir primero porque le roban el repertorio y tanta cuestión. Entonces, con toda la delicadeza, no se preocupe. Los contratos como ahora, bien programadito y todo. Total que salieron a tocar, a cantar, creo que Los Núñez, no me acuerdo. Y claro, sí. Jorge Aguirre. Pasado. Pasado, o sea, un show. Entonces, la cantante empezó medio a desesperarse y querer salir y todo más. Entonces, que sale su momento o se va. Y el Alberto ya estaba emocionado también con los técnicos. Con tres tragos. Entonces, entra y primero le dice, con toda la educación del caso. Y con dos botecitos. Y por eso digo yo, a veces la gente es muy injusta. Entonces, llega y con toda la educación le pide que por favor respete el... E inclusive se pone la cartelera. Yo he estado en camerinos. Le ha vuelido galo. No es fácil organizarse. No quiso. Entonces, el Alberto hace respetar el contrato. Hace respetar el contrato y se cierran las puertas. Estaba con hora. Y cumple el contrato o aquí. Chao. Yo doy mi versión porque yo estaba... Testigo ocular. Calcular. Y presencial. Y todavía no estaba... No, ya... El punto era de... Pasa de que... Perdón, Alberto. Pasa de que sale la... Y bueno, el Alberto ya salió. Cuando le tocó a esta cantante sale y empieza primero la perorata. Pues, Mateo, me han tratado mal que ni siquiera. Con nombre y apellido dijo. Con nombre y apellido. Entonces, la gente empieza a reaccionar. Y Alberto se levanta y saluda porque pensaba que estaban aplaudiendo. Pero sí se respetaba el contrato. Claro, sí. Yo me ponía de decir que decía. Si no se ponía esa actitud. O sea, aquí en Otavaro viene y hace lo que quiera. La gente... Y se para a... A saludar. El hecho fue de que la señora Paulina Tamayo jamás habló conmigo. Nunca habló conmigo. Y nunca le traté mal. Claro, no. No, nada. El representante de doña Paulina Tamayo era don Segundito Paredes. Nuestro recordado Cayo Paredes. Sí, sí, sí. Él fue el representante. Él había que hablar. Hablar con él. Con él había que contratar. Y viene como representante legal, entre comillas, de la señora, un capitán de la Policía Nacional de apellido Vinuesa. Y en el camerino los dos, tanto don Segundo Paredes como el capitán... Don Segundito, muy respetuoso, muy jovial, me dice, va al vestidito, háganme un esfuerzo. Porque doña Paulina tiene a medianoche un contrato en Quito. Le digo, con mucho respeto de la señora artista, aquí tiene un contrato a medianoche en Otavalo. Y es de manera previa. Entonces ella tiene la obligación de cumplir el contrato. Y es más, le digo, aquí en la puerta está todo el orden. Ahí se pone la antena cartelera. Ahí se pone el orden. Y entonces el capitán Vinuesa me dice, un ratito, señor, usted no sabe con quién trata. Le digo, disculpe, no sé con quién trata. Me dice, ¿quién es usted? Le digo, yo soy el coordinador general del evento, el productor del evento. Dice, sí, pero aquí, o le respeta a la señora, le hago respetar la fuerza. Le digo, ¿y quién es usted? Me dice, soy el capitán Vinuesa. Ah, le digo, muy bien, vaya a hablar con el señor que está ahí. Es el coronel Venegas, comandante de la Policía. O se sale usted del consejo, o le saco yo a patadas. Le dije, sí, al capitán Vinuesa. Pero nunca hablé con doña Paulina Tamayo. Eso fue lo que pasó. Vea. Y se hizo un escándalo. Este hecho se hizo un escándalo, ¿no? Es que atrás de camerinos pasa un montón de cosas. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. En camerinos es muy grave y se necesita de mucha personalidad para hacer respetar el orden para los artistas. Porque normalmente quieren salir primeritos para desocuparse y regresar a otros contratos. Así es. O a su casa. En el año 90, el director ejecutivo, don Guillermo Espín Morán, se hace el... Dice, hagamos un festival del recuerdo, pero un recuerdo con música nacional. Y un domingo tarde se hizo, creo que el último domingo de fiestas, por primero, no recuerdo. Se hizo un festival de música nacional. Con el camerino y las hermanas Mendoza, solo estaban vestidas con el traje de Otavaleñas. Estaban ya todas ellas vistiéndose. Y la diferenciatura de las dos era notable. Muy notable. La que se hace... 1,90, 1,60. La chiquita gordita. Y entra don Huberto Santa Cruz, entra con la maleta. No, a ver, ¿cuál es el del rondador? Mena. No, no, no. No hablé delante. Aguirre. Aguirre. Arturo. Entra con una maleta de ejecutivas. Ahí ha tenido los rondadores. Ajá. Con un ternito negro entra y entra saludándonos. Todo el bien, humilde. Buenas tardes, buenas tardes. Y regresa a ver la de las dos astros. Ve, le dice... Ve a quien llega ahorita. Ve a Michita. Ve, esteja no pasa un día. Le dice. Es que es que no se arrugan. Es que se secan. Le dice. Pobre, no, ya se lo suele saber. Y solamente obvió la cabeza como haciendo... De lo que recuerdo igual, como anécdota que fue bonita. Y yo creo que es una de las cosas que se perdió, que era que participen los jóvenes de las agrupaciones de Otavalo. En 1999, cuando casi perdimos el amor, por una mala acción ejecutiva del alcalde de entonces, y se tomó la ciudadanía, hicimos que el último domingo, domingo en la tarde, hicimos una gincana con los tricicleteros de los mercados, con todas las agrupaciones. Y le pedimos que cada agrupación tenga dos parejas y hagan dos, con dos tricicleteros. Y hicimos pruebas. Y trabajamos con la Policía Nacional, la Policía Municipal, y cerramos los entornos del Parque Bolívar. Y obviamente cada agrupación, entre otros de los buches, había los muchachos, los burros, es que un montón de nombres tienen estos grupos. Y hasta ahora siguen hablando 30 años de las Olimpiadas Juveniles de Verano, y ya tienen 50 años. Entonces hicimos una gincana. Y me ayudó a eso, dos personas que trabajaron muy bien, José Luis Tamayo Figueroa, que también es un amante a las fiestas, y Mercedes Nicolal de Benítez. Otra amante de las fiestas. Otra amante de las fiestas. Y les hicimos unas 10, 15 pruebas. Entre otras, recuerdo, todavía existían los árboles de la vía a la hacienda San Vicente, de lo que es ahora la actual avenida Juan de Albarracín. Que cuenten los árboles. La otra de las pruebas que se hizo es de que cuenten las ventanas pequeñas, como estos vitrales, de la casa de la familia Moriano, frente al Mercado 24 de Mayo. Que vayan, que cuenten el número de nichos en el mausoleo del sindicato de choferes de Otavalo, en el cementerio general de la ciudad. Que igualmente se vistieran con trajes de criollos, que sean de nuestros padres de hace unos 40, 50 años, y vengan y bailan los dos, la pareja, bailarán no hay como Otavalo. Ya, esas eran las pruebas. Las pruebas que hacían, entre otras, ¿no? Pero fue tan espectacular, tan espectacular, que terminó la esta, y lo que había es la banda municipal, y terminó en baile. Se le pidió que la banda municipal colabore, nos colaboró unas dos horas más, y se hizo, no sé, unas 800 mil personas de los participantes de los jóvenes de las agrupaciones, una fiesta general. Y ellos exigían de que más bien esta gincana juvenil o gincana deportiva lo hicieran los jóvenes y se institucionalicen el amor. Y quedó ahí. Yo creo que ahí hay ideas para trabajar. Patricio Guerra en ese año tuvo un papel preponderante, porque casi, casi desaparecen, ¿no? Estuvo de subdirector. Alberto. No, estuvo de subdirector el licenciado César Pablo Sánchez y yo de coordinador general. Coordinador. Ese año, 99, nace en las marías. Nace en las marías. ¿cómo es actualmente? Actualmente. ¿Cómo es actualmente? Hoy, este año sería la edición vigésima segunda. Segunda. O vigésima segunda. Es que cuenta, es que suman dos años, porque no es año término, es 99. Incluido el 99. Ahí con la fila de don Andrés Chalán. Sí, no sabe. Sí, es como la fiesta del llamor, ¿no? Desde el año 53. Es un año más. Hay que tomar el año 53. Es la edición 67. Sí, señor. Y eso tengo ahí en los registros. Eso, muy claro. Alguna vez también parece que tuvieron que tumbar, derrocar la pared del coliseo del colegio de la república o la puerta. La pared. La pared. Cuéntanos cómo fue eso. A ver, cuéntenos. Cuéntenos. Este, había que meter, había que meter las gradas para mejorar la flor. Los graderíos. Claro. Para mejorar la flor. Y ya este... Meter por la puerta. No entraba. Alberto ahí. Y de todos los lados, no. Por acá. No entraba. Por acá. Abájale, bájale, bájale. No puede. Súbele. No entraba. Como se hacen las cosas. Claro, claro. No entraba. Y la pobre gente del municipio, marca y nada. Ricardo Arias. Y ya hubo. No había. Y ahora, tumben la puerta, hermano. Tumben la puerta. Tumben la puerta. Las puertas del coliseo eran de madera y eran bien duras para abrir. Eran con esas medias duelas. Duelas, sí. Miras. Y nos tocó así casi unos 30 segundos. Contra el tiempo. Contra el tiempo. Contra el tiempo en la noche le derrumbamos la pared y derrumbamos las paredes. Pues sí, pedí la autorización al rector. Al rector, claro. Por ahí viene la anécdota. es que eso ya fue a la entrada y a la salida. No sé que ya se metió las deberías y cerrar para... Si yo soy el rector, me infarto, me infarto, que sí me autorizo yo en mi conocimiento. Vamos a dejar mejor que antes. Es que también le hicimos abrir una ventana para abrir la boletería también. Se le llamó al señor alcalde, señor alcalde, estamos en esto. ¿Y qué decisión tomar? Tumar la puerta. Ya está puesta. ¿Y ahí qué van a hacer después? Reponen la puerta. Vamos a poner la puerta. Tenía que tomar la puerta otra vez, poderla para el evento y para sacar los baterías con mucho... Nuevamente tumbar. Así está bien. Claro, claro. Como, más bien yo diría, como contribución a la institución, al Colegio de la República, uno de los compromisos que ha tenido, que tenía con el alcalde Mario Conejo en el municipio era que por el uso del Coliseo del Colegio de la República, el mantenimiento anual de baterías sanitarias, energía eléctrica y pintado de todo el Coliseo asumía el municipio. Ahí nos ayudaba mucho el ingeniero Freddy Jaramillo y el mantenimiento era impecable del Coliseo. Yo entré recientemente al Coliseo y me dio mucha pena ver que no hay mantenimiento de las instalaciones. Entonces yo digo debe retomarse eso como una retribución del municipio y en gratitud al colegio mantener, porque es uno de los poquísimos escenarios que tenemos para actos culturales, sociales, deportivos y artísticos. Así es. Y era algo más. Y lamentablemente Tavalo no tiene un escenario apto que tenga la acústica ideal. Y el único que tiene la acústica ideal es el Coliseo del Colegio de la República. Tenemos tantas cosas para conversar y compartir porque de eso se trata este programa queridos amigos don Alberto Olaños y don Galo Santillán pero hay cosas que no pueden dejar de contarse. Cuando se pedía que acepten la candidatura al Reynado Deli Amor ocurrió por ahí algo inédito. inédito que fueron por pedir la candidatura y pidieron de la hermana. No vamos a dar nombres. A ver, pero ¿cómo es eso? Se arma una comisión para ir a pedir a las señoritas. Vamos a hablar con la familia y todo. Vamos. Y llegan y nos reciben los pastacitos y todo. Nos dieron el nombre al revés. Entonces empiezan a hablar y en ese grupo estaba la chica Nicolás. Empiezan a hablar y todos los adornos para los pedidos calificativos para las chicas. Es que su hijita que no sé cuánto se rieron. muchas gracias. Entonces pues a la guagua viene la guagua. Sí, por favor, qué linda, qué hermosa la guagua. Entonces, bueno, y acepto. Acaba de aceptar los aplausos y llega la guagua la propia. La propia. Se regresan a ver y era ella. Pero ya estaba la hermana. Pero estuvo muy bien representada la guagua también. Sí, había otro también que pidiendo la aceptación de una chica, ¿no? Y entonces hablaban algo, se rieron y se salió la prótesis de la... Ahí acabó. De la que pedía, pero no de la chica. Ah, de la que pedía. Pero igual, en cambio, un agradecimiento. Si hubiéramos vivido la época digital que estamos viviendo ahora, vea, eso se viralizaba, ya, ya. Yo recuerdo... Más tiempo que el STEM hubiera estado dentro de casa sin salir, vea. Yo creo que al margen del rol que cumplieron las chicas que trabajaban por Otabal en calidad de reina y de su corte de honor, se hicimos, se institucionalizó el agradecimiento, es decir, al año siguiente, una noche previa al pregón, se iba, una delegación municipal nos acompañó varias veces del alcalde a agradecerles a las señoritas con una serenata y fuimos a visitarle... Era muy lindo con la banda municipal, ¿no? A la señorita... Muy emotivo. Linda, hija de Linda Vázquez Machuca. Fuimos y como delegado estuvo el licenciado César Pabón Sánchez y sale ya era la señorita Patronato, ¿no? Agradecerle por toda la gestión que había hecho en el año y por la prestancia con las fiestas y el licenciado agradeciendo le dice guagua linda pero guapa porque el nombre de ella era linda. A propósito de esto, también, y ya tenemos el tiempo en contra, Galo, fueron ustedes en algún año a pedirle al general Aguas, general del ejército Luis Aguas, el padrino de la fiesta. No, pues eso de cuenta el Alberto. A ver, porque eso también es histórico. Lo que pasa es que fuimos con todos los juguetes, llevando la banda municipal, el plato típico, la chicha, una máscara de ayahuma y todo a pedirle al general Aguas el año 2002. Con Lucho Chalá. Con Lucho Chalá. Con Lucho Chalá. Marco estuvo Marco Hernández de algo, César Pabón Sánchez, Marcelo Campos y vamos a pedirle. Total que llegamos y bueno, empezó la banda, entonces tenía que estar ahí el alcalde con los concejales pero algo tuvieron y se regresaron, nos encontramos en abierto. Conflicto en el... El alcalde dice vayan nomás, hagan nomás la gestión que haga la petición oficial. Entonces, ¿a quién? El licenciado César Pabón Sánchez. Por unanimidad, el licenciado César Pabón Sánchez. Buen verbo además, facilidad, palabra. ¿Qué pasa, hijito del alma? Dice, yo soy preparado. La conscripción cívica. Sigue, sigue. Entonces, el licenciado respetuosamente se dirige al general Luis Aguas, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Claro. Querido general Aguas, soldado insigne, héroe del apache, ejemplo de juventudes, mástir del cenépale, patricio de la patria, dice grandes cosas que ha hecho este soldado, ejemplo de juventudes, queridísima esposa, digna esposa del soldado de la patria. Entonces, sigue con el vocativo y nunca le dice el propósito que sea el padrino de las Fuerzas. Gracias. pudiéramos seguir con esto el tiempo. Amigos, ha concluido. Le agradezco a Galo, le agradezco a Alberto, media hora realmente es insuficiente. y no sé si tenemos tiempo para un mensaje final de cada uno. Por favor. Alberto. Bueno, Patricio, yo creo que siempre cuando uno habla de la tierra, habla de Otavalo, habla con el corazón y particularmente los que hemos hecho, hemos participado en el amor, uno tiene que, acogiendo las palabras del licenciado Guerra, hacer la conscripción cívica. Si sea el pabón. Perdón, si sea el pabón, es entregar todo por Otavalo. Esto tienen que entender las nuevas generaciones que no es negociados. Esto es trabajo por Otavalo. Es entregarse en tiempo. Y las manifestaciones culturales de Otavalo demandan de tiempo y de esfuerzo. Y al menos el llamor demanda al menos un trabajo mínimo de ocho meses. Entonces, yo creo que los que toman la aposta ahora de mantener y respetar las manifestaciones culturales, artísticas de todo nuestro pueblo, del pueblo quicho, Otavalo, del pueblo blanco mestizo, tienen que hacerlo con voluntad y amor a Otavalo. Claro. Bueno, ya dijo todo el Alberto. Yo lo único que podría decir es que es importante que la gente respete las evoluciones de la sociedad. Básicamente son tiempos nuevos, hay influencias también que vienen, pero se puede hacer todo siempre que se respete la identidad y se respeten las tradiciones. Porque en el respeto profundo está básicamente los procesos interculturales. Yo creo eso. Y pedirles a la gente que está tomando la aposta, que hay gente valiosa que está asumiendo las cosas, que el tema de fiestas no es solamente novelería, hay historia tras eso. Y esa historia tiene que ser respetada, tiene que ser valorada, la conjunción de las culturas es importantísimo para que el amor se mantenga y ojalá y ojalá en algún momento tenga una evolución positiva para que sea lo que todos aspiramos, que vuelva ojalá en algún momento la esencia de lo que fue el amor en los años en el 67 donde la ciudadanía se apoderó de las fiestas y pudieron hacer una cosa importante siendo protagonistas y no solamente espectadores. Porque lo que quería decir es que la persona que no aporta es la que menos tiene derecho a criticar. Las críticas siempre son buenas pero si es que tenemos insumos para dar, para aportar, para que las cosas mejoren, hay que hacerlo desde adentro, no hay que hacerlo solamente desde afuera. La crítica es fácil, el trabajo es lo difícil. Entonces, creo que todos debemos aportar para la fiesta y vivirla como protagonistas. La fiesta es una cosa que tenemos culturalmente fuerte los otavaleños y creo que hay que rescatarla y pelear para que se mantenga. Ser otavaleño definitivamente siempre lo he mantenido es un compromiso. Amigos, suscríbanse a Moonlight TV.